¡Aplausos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡A disfrutar este momento! ¡Llegó la MS, raza! ¡A divertirse! ¡Ya estamos listos! ¡Esta noche hay que disfrutar! ¡Ánimo, rita, bonita! ¡Llegó la Mesa! ¡Raza, prepárense! ¡Un de los mejores lunes es hoy y aquí! ¡Ánimo! ¡Y que suena la MS de ECO! ¡Muntos! ¡Cuál es la fuerza de la mundo más opresionante! ¡Y la tijera del mundo! ¡Viva la Mesa! ¡Aleguése! ¡Nos vemos! ¡Llegó la Mesa! ¡Salud! ¡Llegó la Mesa! 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 ¡Gracias!